Hola, buen día, mi nombre es Miguel Villeta, yo soy de la Peña de Pergamino. Estamos situados a 220 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la Peña de Pergamino? A Javier Montanari y a Víctor Di Mateo, que me hicieron los contactos para poder iniciar la Peña, los requerimientos que necesitábamos y demás. Yo me hago de Huracán por mi viejo, que era de Parque Patricios, y bueno, nos inculcó esta locura de Huracán a mí y a mis hermanos. Y bueno, nosotros hicimos lo mismo con nuestros hijos. Así que esta, con mis hijos, ya es la tercera generación que me era. Y el partido en San Juan, la final contra Central por la Copa Argentina, es un partido, la verdad que inolvidable, ir con la familia y bueno, poder salir campeón, que fue lo más importante. Después, sí, también hubo partidos en el equipo de capa del 2009 y siempre hay un partido que a uno le queda grabado. Y Huracán para nosotros es parte de nuestra identidad, es nuestro ADN. Así que no, mucho para explicarle al que no sabe lo que es ser de Huracán, no se puede. Porque siempre digo que ser de Boca o de River es fácil, porque son muchísimos hinchas, todo es más fácil, hacer una Peña es más fácil, porque tenés un montón de gente. Realmente, Huracán también tiene la suya, por supuesto. Fijate que nosotros en Pergamino, una ciudad que está totalmente minada por hinchas de Boca, River e Independiente, pudimos lograr hacer una Peña y tener el número de personas que tenemos. Pero bueno, como siempre digo, ser de Boca o de River es más fácil, pero bueno, Huracán, por supuesto, tiene lo suyo y uno siempre está contento con el club que eligió o con el que le inculcaron nuestros padres. En este momento estamos yendo, bueno, no ahora por todo este tema de la pandemia, pero los partidos de local siempre vamos, siempre. Y bueno, vamos al grupo de hinchas que siempre estamos juntos o con parte de la familia, pero siempre de local estamos presentes siempre, llevamos nuestra bandera. Cuando son partidos, digamos, en horarios normales, porque por lo general nos ponen a jugar a las nueve de la noche en día de semana y es imposible ir desde cualquier lado. La Peña está conformada por presidente, vice y tesorero, que los tres están activos, los tres somos socios. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, están los nombres de la Peña, en Instagram es huracan-pergamino y en Facebook es peña-pergamino, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, cualquier consulta que necesiten, gente de pergamino y alrededores que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer tranquilamente. Les dejo un saludo para todos y esperemos que Huracán vuelva a ser el grande que fue siempre.